¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, como que iba a decir ahora, eh... Virgen de amor, ven hacia mí, hoy que sin ti no puedo estar, quiero vivir con ansias locas Tu linda boca, voy a poder empezar, si supieras entre los pies y por dentro del cielo, quiero apuntar a los momentos de que acaben y que me empiezo de teatro Tu linda boca, voy a poder empezar, si supieras entre los pies y por dentro del cielo, quiero apuntar a los pies y por dentro del cielo, quiero apuntar a los momentos de que acaben y que me empiezo de teatro Muchas gracias, ahora esta es la presentación de la torta